¡Ecuadrón! Imagínate, ve, ve que es, ve, es el hijo de Charles Bronson con Don Ramón. Señor Castillo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Oye, un picadito, estamos siete ahí uniformados. ¿Solo siete de ustedes? No, pero con ustedes, uno así para que vayan con confianza, digamos. Y Rueda tenga una victoria más, porque no ha tenido, creo, ¿no? No, vamos ahí, selección. Vamos ahí, ¿no? Con toda la fuerza. Chaqué cuerazo, ñaño. Haráles antidoping esos jamaiquinos que tienen ahí el rezago de Bob Marley. Sí, ahí está. Get up, stand up, baby. Si ponen un reggae, se ponen a bailar, es porque están con algo. El abocadito está... Qué llora. Está... Me gustó enseñándole. Me gustó. A ver si vamos a jugar toda la cancha, ¿qué van a hacer? Esto va de largo, bro. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Estamos listos, preparados o no? Por supuesto que sí. ¿O más o menos o más? No, está muy bien. Pero van a... ¿Cuál es la perspectiva del partido? Ir de manera picadito. A ganar la última línea, Suárez, el centro hacia atrás, ahí está, llovía, llovía, gol de Ecuador. Aquí viene Ecuador otra vez, aquí está la segunda, gol de Ecuador. A ver quién le pega la pelota, es Benítez, gol de Ecuador. Y que le resta solo ser más efectivo la definición, ahora sí, aquí está Benítez, gol ecuatoriano. Y la gente pide a Cavieres. Aquí está Ecuador, gol de Ecuador. Oye, tú vives en Monterrey, ¿no es cierto? Sí. ¿Difícil? Muy difícil, muy complicado. ¿Te asaltaron? Sí. ¿Y cómo te asaltaron? Pues yendo a casa, los dueños de las cosas ajenas. Y claro. ¿Y cómo te pusieron un chuzo ahí? No, me pusieron unas pistolas. ¡Arriba las manos! ¿Se llevaron la camioneta? Se llevaron la camioneta. ¿Placas? Digo, nos están viendo por YouTube. Y yo quería que por lo menos me hagan la placa, pero ni eso. No, no, claro. Mi brother, oye toda la suerte, espera, un regalito, te damos un regalo para que te vaya súper bien. A manera, ¿esto te pones en el talón en la media? Ya. ¿Metes todos los goles así, güeyes, de arquero? Se lo voy a dedicar todo entonces. Ahí está un sucrecito, brother. De la buena suerte. Ahí está. Claro. Ahí está. Vele, vele, vele. ¡Ah! 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 Edison. Pucha, qué gusto es rechar tu mano, brother. ¿En serio? ¿Todo bien? Solo para que me diga que sé todo, pero esto es de dominio público. Juegas el partido número 100. Sí. Sí, no, eso sí sabía, eso sabía. Eso sería. ¡Cien pocos votos! ¿Te sientes? No, feliz, contento porque... Sí. Aunque sea contra Jamaica. Aunque sea, no, eso no importa. Pero el rival no importa si no él puede representar bien a su país. Pero tienes varias notas en la carrera de los 100 partidos. Uno de esos fue el primer gol en un mundial de Ecuador. ¡Ah! 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 Con un ojo dormimos y con el otro lloramos. ¡Ah! Veo que no dejan dormir. Llegaron temprano a despertarnos acá. Sí, para las 11 de la madrugada. ¡Ah! Y si tuvieras tú, si te preguntaran a vos, ¿contra quién quisieras jugar? O sea, en estos amistosos. ¡Paña! El rival para mí no importa. No. No importa. El que te ponga. El que me ponga. Eso es. Vente, presentamos al amigo Fausto que también es con quien le ponga, pero por ingenuo. ¡Fausto! 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 Hace la mano, vea. Este es nuestro delantero, vea. Sí, se parece a Cavier, ¿verdad? Sí. Con los flacos, vea. ¡Ahí está! ¡Salude, vea, Edison Méndez! ¿Qué es eso? Un regalito, pues ñaño. Un regalo, un sucrecito. Un sucre. Claro. Él te pones de la media, metes todos los goles, ñaño. Ya. Pero si te van a hacer jugar hoy, ñaño. Son medio chamanes lo que son ustedes. Son menos, Karen Bruja. Ok, mis amigos. Chao, brother. Cuídate. Chao, chao. Ah, sí. Chao. ¿Qué bien? Edison Méndez. Qué gusto. Yo no le conocía a ver él. No, yo tampoco. No, no. Ahí sí, profe. Escojan los siete mejores. O los peores, no importa, pero siete. Un picadito ahí. ¿Qué dice, profe? ¿Qué quiso decir? Aunque usted diga no. O les tiembla. ¿Qué? 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 El borde, el borde. Ahí está, ya. ¿Con él? Con él, ya ahí está el ocho. ¡Eh! Los guardias aquí están esperando su... su ok nomás. ¿Su... su... ¿Ya está ahí? ¿Ya están? Siete, ya. Primer gol. Primer gol. Primer gol las camisetas, segundo gol las ñañas. ¿Qué? 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 ¿Qué dice, profe? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha sabido? ¿Todo bien? ¿Cuándo son los Panamericanos? Eh... Jugamos el 19 de octubre. El Panamericano. Claro. ¿Pero son los campeones defensores? Claro, claro. Se nos quiere defender a muerte ese título. ¿A muerte? ¿Todo bien? ¿Cómo le ve el equipo, Pera? Muy bien. Lo que pasa es que vinimos a ver si nos pegamos un picadito con la extensión que dicen que están concentrados, ni si qué. Entonces queríamos... Ya están jugando. No es juguete, vea, por favor. No, juega nomás, juega nomás. A ver, les presento a nuestro equipo para que se asusten nomás. Ya, vean. Primero, aquí este chico que no sé cómo se llama. ¿Qué nombre? Ricardo. Ricardo, Ricardo. Siguiente una vez al último. El último es nuestra arma secreta. Vamos. Huambra. ¿Cuántos años tienes? 15. Ya, esto es juventud. Tenemos juventud, eh. ¿Él juega? ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? Yaminga Fiel. Ah, el Cruzeiro. Ya, él juega en el Cruzeiro. Venga, el Cruzeiro. Eh, venga, venga. Le saluda a su amigo Fausto. Ahí está, fuera. Un aplauso para mi mamá. Él es nuestro volante medio retrasado. ¿Cuál se pone? Siete. Vamos, Juan, dale. Siete, vamos. Vamos, Juan, dale. Plancha, plancha. ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Fausto! ¡Ven tránsito! ¡Ven tránsito! ¡Ven tránsito! ¡Ven tránsito! ¡Arquera! ¡Suba Fausto! ¡Suba! ¡Va sacando! ¡Va sacando el equipo! ¡Suba! ¡Suba! Está llegando por el lado izquierdo ¡Lo ha terminado el arquero! ¡Lo ha terminado pero la pega y la defensa se mete! Se lo está centrando ¡Va marcando aquí uno por el lado derecho! ¡Dele! ¡Fausto! ¡Fausto! ¡Dele! ¡Dele Fausto! ¡Fausto! ¡Quítele! ¡Quítele Fausto! ¡Se la están dando a Méndez! ¡Se la están dando a Norvales! ¡Que Norvales se la está tocando con Méndez de nuevo! ¡Se la están dando a Norvales! ¡Lo está mirando el arquero! ¡Lo está mirando el arquero! ¡Guau! ¡Patea! 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 ¡Habla Mandarina! ¡Ja, ja, ja! ¡Se llama Jean Paul! ¡Jean Paul! ¡Jean Paul se jala! ¡Jean Paul se jala el gol! ¡Jean Paul se jala el gol! ¡ metro! ¡Gol! 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 ¡No! ¿Fue gol? ¡No fue! ¡Pasá por atrás! ¡La está agarrando Méndez! Méndez se la está tirando para Michael Denso que está llegando solito. ¡Lo caminando al arquero! ¡Vete este sapón! ¡Vete este sapón! ¡Ese sapón! ¡La está agarrando! ¡La está pegando afuera! ¡Y el arquero la saca! ¡La está agarrando para el final! ¡La agarra Fidel Martínez! ¡Está llegando el arco! ¡Gol! 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 ¡Ese acción me va a atorrar! ¡Ese acción me va a atorrar! ¡Ese acción! ¡Bajale, bajale! ¡Bajale, festejo! ¡Perdidos por culpa del Fausto! ¡Por culpa del Fausto! Bueno, aquí lo tenemos a Jean Paul. Jean Paul, ¿cómo te sientes? A ver, déjalo al gol. Si ustedes se comen, ¿por qué no yo? No está bien. No está bien, está bien. ¡Aca lo tenemos a la figura del partido! Gracias. A la figura fea del partido. ¿Cómo está, doctor Chapatín? ¿Cómo está? Al figurín. ¿Cómo se siente? Lo vi haciendo unas garrinchas. ¡Ahí lo vi! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 A ver, profe, no se necesita suerte, se necesita técnica y para eso están ustedes aquí, ¿no es cierto? Se necesita calidad. ¿Así que tenemos calidad o no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Juando contra nosotros cualquiera! ¿Qué te gusta? Escucha. ¡Tómate! Lo que le ha sabido gustar. ¡Ya te voy a dar rucas! ¡Ja, ja, ja! Fue chacuyéndome los pelos, nada, eh. Es parte de la concentración ya mucho tiempo juntos. Vea, esto no es de suerte, pero es para que me tengan de recuerdo siempre en el Ecuador. ¡Muchísimas gracias, profe! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a la sección Contreras del Fútbol! ¡Venga, venga, venga! ¡La foto, la foto, la foto! ¡Bien! 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 ¡Bien!